hola chicos cómo están bienvenidos a otro episodio de plantas versus zombies en el episodio anterior anterior logramos conseguir este logro lo cual me agrada mucho intentaremos conseguir algún logro más el día de hoy creo que no difícilmente tal vez este pero no sé lo veo complicadísimo porque de ahí en fuera son otros diversos y bueno cada vez nos falta menos y vamos a jugar esta cosa estuve por aquí con el jardín y vendí varias flores de las que les compras a steve digo al loco este creo que se llama steve no me acuerdo y pues de ahí en fuera no nos queda más que ir a la tienda ver que tenemos bastante dinero les digo vendí bastantes flores se acordarán cuando tenía yo en el episodio anterior casi nada y bueno vamos a darle que pues luego es tarde y órale nos toca la piscina cómo podremos hacer esto esto aquí este aquí este aquí este aquí tal vez esta cosa uno de estos uno de estos uno de estos y probablemente algo como esto y ok ok vamos a intentar la técnica de siempre la acostumbrada uy pero los gatos samuráis no sirven contra estas cosas aparte nunca me han quedado bien esos gatos samuráis ya no los confío tanto son buenos pero no 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 para esta para este tipo de de batalla no creo que va a ser diferente un poquito clásico como estaba jugando este de ataque más ataque con ataque por ataque y bla 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 estos que avientan tres intentaremos algo como esto llenar la pantalla con estas cosas por qué no que lo peor que podría pasar perder ajá ajá y podemos poner de estas cosas no sé qué más y esta cosa y esta cosa no sé qué más poner Tal vez de estos sí No, porque voy a ocupar fuego Ya me acordé Aquí es daño macizo puro y duro Macizo puro y duro Y ok Lo veo raro, eh Mi estrategia Algo le falta, no sé qué Este ya Vamos a ver qué es lo peor que puede pasar Vamos a ver por aquí esta cosa Aquí Esta primera ronda como de costumbre la voy a hablar Y ya en las demás vamos a hacer como hicimos en el episodio anterior No lo hablé, pero Lo aceleré y hablaba yo a la hora de las invasiones Y ustedes veían como colocaba las cosas Y ya Y ya Nada más eso Vamos Vamos, vamos Otro solicito Vamos, uno, uno No Cochinado inmunda Ahí está Ponemos este por aquí Pues vamos a poner estas cosas por acá Pam, pam Ah Eh What Tan, 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 taran, tan Vamos, esto aquí Esto por aquí Eje, eje Vamos a poner una super invasión Vamos a poner una super invasión Está aquí Por aquí No, creo que ya no voy a poner más flores Más girasoles Vamos a intentarlo Hacer un poquito diferente No, ¿qué hice? Balazo, balazo, balazo Péguenle, péguenle No, no te lo comas No, ah, ya lo regaste Genial Desperdiciaste un montón De recursos en una tontería Pero bueno Ya ni modo ¿Este aquí? No ¿Este aquí? No Vamos, vamos Uno más, uno más Uno, 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 please Uno, uno Estoy desprotegido por todos lados No sé si lo logran notar Pero bueno Uh, jule Ya llegó la super loquera De estos changos A ver, este aquí Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam No, qué, qué ¿Qué está pasando aquí? Todavía le pega Que no debería de ser Ay, ya, ya, ya Me la estoy complicando aquí Mátalo Nada más estoy gastando recursos Es que no estoy muy entrenado Con este Esta táctica Que quiero hacer Y no estoy haciendo nada A ver, ahí está Rómpete Ahora sí Son bastantes 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 Es que necesito Esas florecitas dobles Porque si no No hago nada Y dejar de regarla Porque nada más Lo estoy riegue Y riegue 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 Bichos feos Pam, 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 pam Maldición Con esos enlatados Vamos, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Ahora sí Vaya Ahora sí funcionó De eso consiste En eso consiste Pero no me salía A ver, tú por aquí Por aquí Vamos Una aquí Enxinga Enxinga Genial Está aquí Me sobra Bastantísimo Espacio Vamos a poner Una de estas aquí Y ya A ver, ¿qué ocurre? Tardé bastante En ese primer nivel Y todo porque La estuve regando A ver Voy a necesitar De estas cosas Obviamente De este De este De este 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 Y Esta cosa Y esta cosa Porque Ya vieron Que se me complicó Tantito El relajo Ahí Pero bueno Vamos a ver ¿Qué ocurre ahora? No, 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 no ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Quitamos esto Y ponemos este Perfecto Bueno, ya saben Cómo va esto Yo me quedo calladito Por aquí Esperando a que Se llegue La horda final Y ya hablaré Con ustedes Para concentrarme Un poco más Y también para no Ser un video Tan largo Así me da la La posibilidad De acelerarlo Y no se escuche Raro Y algunos Que les molesta La ardilla Pero bueno Vamos a poner Esta cosa Por aquí Ver este Aquí Enxinga Enxinga Voy a poner Una de estas Aquí Una de estas Aquí Esta aquí No quiero No quiero que Se la coman Bueno chicos Perdón Me acabo de percatar Que estaba yo Hablando Así es que Ahora sí Ya me quedo callado Y ahorita Los veo en un ratito Y ahora sí No quiero No quiero ¡Gracias! Bueno gente, ahora sí se viene la invasión. Vamos a ver qué tal nos va. Yo sigo poniendo mis plantitas. ¡No! ¡Qué jodos! Ahora ya sabemos. Vemos esto ahí. Está aquí. ¡Ahí está! ¡Yuhuu! Ahí vienen los brincolines. Estos nos los vamos a intentar llevar sin el magneto. Hacia el puro daño a la antigua, el clásico daño. Y vamos a llevarnos de estos, tal vez de estos. ¿Qué más? No sé. Solamente están estos. Tanan tan 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 tan. Esto. Este, este y este. Y este. Y este ya no. Por si acaso esto. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. La. Aquí. Y puras bolitas, bolitas, bolitas. Ah sí. Ya me acordé. Se me olvida que me tengo que quedar callado gente. Así es que bueno chicos, yo los veo en un ratito más. Y vamos a ver que ocurre, que tal nos va Bueno gente, estoy poniendo estos porque ya sé que siempre ponen de los carritos estos Y de una vez tenerlos puestos y este que es el más difícil de quitar, el Spiker Rock Y se aproximan más zombies, vamos a ver que tipos de zombies se aproximan Difícil, da igual, estoy oponiendo de estas cosas De ahí, necesito tener protegidas mis artefactuchos A ver, quiero ver, me faltan uno de estos, uno de estos Y de ahí, nada más, como les digo, es daño puro y duro Y qué más, puede ser una de estas, una de estas, una de estas Así está bien Ahora sí, vamos a ver qué ocurre Recuerden que son las últimas rondas Y que yo me tengo que quedar callado, lamentablemente Lo difícil de esta estrategia, antes de cualquier cosa Es que nada más te ocupo, un, dos, tres, cuatro, ocho flores Aunque son dobles, pero pues es muy poco para lo que quiero estar pone y pone y pone Entonces es lo que considero yo complicado en mi estrategia Pero bueno, así es que me callo y ahorita nos vemos Bueno gente, se acerca la super invasión Y vuelven a ver que lograron traspasar la muralla La costa quiere poner canija, pero no nos vamos a dejar Y se murieron solitos Y ahora sí viene la misión final Ahora sí podré hablar todo lo que quiero Y cuando quiero y porque quiero y no quiero y no quiero Y vamos a ver, por aquí esto, esto Esto, esto De ahí no me falta nada de poner De todas maneras siempre voy a llevar de estos Uno de estos De ahí este Bomba, bomba, bomba Este Y ya Así, así está bien Y bueno, esta ha sido la estrategia De semillita, semillita, semillita Considero que nos ha ido bastante bien Pero el problema ha sido que logran invadir nuestro espacio Y por ello necesitamos poner otra metralladora Donde pusieron Su fregaderita Aquí Eje, eje, mío, mío Por aquí este, por aquí este No llegan Eje, no llegan Uy, ya sé que se me olvidó traer Donde lleguen a comerse eso Uta No me lo acabo Vamos, maten, maten Mátenlos a todos Ahí está Ya viene la primera invasión Mamilunga Aquí esta cosa Y Aquí Que se va a hacer, un relajo Porque van a ver que vienen un montón Y me van a destruir mis Mis cosas estas Que no vengan muchos O que me den tiempo de poner otro Les digo Mucho carro Ponemos este aquí Este aquí Vamos Este aquí Esto, 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 esto Esto, esto, esto Esto, 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 esto Esto, esto, esto Vienen más escaleras Tranzas Ahí está Balazo, balazo, balazo Aún no se rompe ninguno Uy, ya se rompió uno Ay, nos da igual ya la invasión final Lo rompen, los reviento Van a ver ¡Bum! Quítense Dinero, dinero, dinero Ah, da igual Ya gané Uff Esto fue Un tanto tedioso La misión La que sigue Yo creo que es de las más complicadas Pero bueno Ah, siguen las de la noche La piscina Esto si es molesto Ah ¿Cómo? No, no tengo en mente una estrategia para eso ¿Eh? Una estrategia Una estrategia No Lo veo difícil Lo veo Complicadation Si es que bueno gente Espero les haya gustado Este episodio Nos vemos en un próximo capítulo De cualquiera De las series del canal Y ¡Bye! Recuerden Dejar un like Un favorito Un suscribir Porque esta serie Está llegando a su fin Pero vendrán nuevas series Y No sé si mejores Pero Ya saben Entretenidas Eso si Nos vemos gente Bye 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 Bye